¿Qué tal caminantes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les vengo a traer el primer episodio de la guía de Dawn of Zombies ¿Cómo empezar? Una guía para principiantes, cosas básicas, yo creo que serán unos 10 videos, un cursillo rápido para que más o menos tengan en cuenta qué hacer y qué no hacer en el juego y qué objetos pues guardar y qué objetos tirar, porque al final de cuentas no nos van a servir para un carajo desde ahora hasta el nivel 121 que es el máximo Bueno, yo llevo nivel 4, hay que hacer algunas misiones, sí, como rescatar al niño este y luego hacer algunas misiones con remachadora para desbloquear el sótano que está por acá y cositas así, ¿no? que vamos a ir haciendo, pero ya van a haber otras misiones, ¿ok? como el, este, para buscar a Clean por ejemplo y hay misiones que sí, las podemos dejar ahí pausadas un momento mientras buscamos recursos y subimos el nivel un poquito más, este, la base, ¿no? y así ir construyendo algunas mesas de trabajo de acuerdo a nuestro nivel, este, al inicio van a poder crear un segundo cofre, ¿ok? yo tengo acá uno, donde tengo algunos materiales de los cuales, este, todos sirven, ¿ok? incluso a nivel 121 vas a seguir teniendo estas cosas, excepto las latas vacías que ya no van a servir de momento no me acuerdo para qué servía, pero, este, todavía vamos a crear algo con estas latas es una mesa de trabajo, creo, y luego la cajita de las comidas, ¿no? que ya hemos hablado en un video qué comidas son importantes, pero aquí, muy pronto, más adelante, vamos a ver, este, las comidas que podemos conseguir de una manera más rápida, ¿no? el ropero, bueno, el armario, sirve para, este, cambiar de color, ¿ok? aspecto y todo eso, ¿no? acá el tema de barba, tatuajes y todo esto es gratis, gente, lo puedes cambiar las veces que quieras el nombre, creo que también lo que cuesta es cambiar de género, ¿sí? si quieres cambiar a femenino o de femenino masculino, sí te va a costar, ¿ok? y luego con el tema de las skins que, bueno, en eventos están, pues, ya poco a poco colocando, ¿no? tuvimos el evento de navidad, día de acción de gracias ahora estamos con las máscaras estas de, de payaso, que están bastante guapas, y bueno, todas estas cositas de eventos y algunos lo vamos a poder conseguir con algunas misiones que ya lo voy a comentar más adelante, ¿sí? bueno, gente, este, cerrando este tema, vamos a la casa esta que hemos rescatado al niño este, y bueno, por supuesto voy a recoger mis objetos porque he muerto, ¿sí? tenemos que ir por los objetos, ¿ok? que acá está, como verán, este, mis objetos todavía están ahí porque es un evento que tiene un tiempo de finalización, entonces puedo recuperarlos, es el asentamiento arrasado esa es la primera misión y su primera zona de farmeo a la cual van a ir por primera vez en el juego entonces, tenemos que ir ahí sí o sí porque tenemos que rescatar al niño, si no hacemos eso no vamos a poder avanzar, al menos al inicio, gente, y después ya, si quieren, pueden obviar, este, algunas misiones. La torreta ballesta, sí la pueden ir, este, completando, vamos a omitir esto, ustedes no lo omitan si quieren lo pueden ver. Ya hay, este, algunos, este, recursos colocados, como verán acá, simplemente me faltarían 5 de estos, este, cordel, 15, si no me equivoco, tablones, 10, este, varias corrugadas, 4 clavos y 5 engranajes, ¿no? y la torreta ballesta, bueno, este, y aquí hay un botoncito donde dice donde buscar, ¿no? por ejemplo, engranajes los encontramos en estas zonas y en yermo férreo que es una zona tranquila, o sea, zona verde, por así decirlo, ¿no? luego cordel fabricado en un telar nada más, pero también lo podemos encontrar en algunos cofres, este, de zonas, este, de farmeo pero creo que el cordel no sale a los inicios, ¿ok? acá cada recurso tiene un nivel, ¿sí? tiene un nivel, este algunas cosas no te van a salir hasta que subas de nivel. Las tablas de calidad, por supuesto, fabricado en el banco de cepillado, varía o corrugada en el yunque, clavos en el yunque y los tornillos tirafondo en estas zonas, ¿no? que están acá, tierra abrazada y afuera del bosque, que son zonas un poquito más, este zonas peligrosas y ya zonas letales que, por supuesto, no es recomendable ir. La torreta de ballesta después les voy a decir cómo, este, ubicarla, el sótano también ya lo veremos más adelante, tenemos por acá lo que es la bicicleta que también podemos ir colocándole algunas cosillas, dónde buscar y listo, ¿no? acá está todo lo que podemos, este, dónde lo podemos conseguir todo esto, ¿no? y por supuesto también podemos comprar algunas cositas en la tienda, pero bueno, todo lo tenemos en el juego, así que no es necesario estar comprando. Bueno gente, vámonos al mapa global. Muchísimas gracias gente por el gran apoyo al canal, a los videos y les doy la bienvenida a esta serie, ¿no? por supuesto. Estos son los últimos territorios, amigos. Acá tenemos varias zonas, ¿ok? varias zonas aberrantes, como les llaman acá en el juego, y cada una tiene su dificultad, ¿ok? y color, el nombre de color más, este, oscuro ya es una zona letal. Esta de acá es una zona peligrosa y estas de acá que tenemos cerca a nuestra base y que van a ser nuestra zona de farmeo, este, diría yo para siempre, porque es que incluso yo siendo 121 voy a estas zonas todavía, son zonas tranquilas, ¿ok? donde la radiación no te jode. Y arriba te sale el posible botín, ¿no? O sea, eso está bastante bien, lo tenemos detallado. ¿Qué más tenemos por acá? No vayan, ¿ok? de momento no se les ocurra ir a estas zonas, ¿ok? aparte te pide la bicicleta, este, por ejemplo tenemos una zona por acá. Entonces, esta zona es una base, ¿ok? de un superviviente, pero es un bot, ¿ok? es una base que ya está ahí en el juego, pero no recomiendo ir porque para romper las paredes de la base vas a gastar mucha herramienta, este, de farmeo. Entonces, eh, de momento no, hasta que no tengas bastantes herramientas no vayas a esta zona porque vas a gastar, ¿ok? Sí, vas a encontrar algunos, este, recursos, la verdad muy buenos, pero yo te recomiendo esperar un poquito más. Ya lo vamos a hacer, ¿ok? y vamos a ver, este, si sale o no sale rentable. El almacén por supuesto todavía no porque es una zona muy peligrosa y por acá tenemos otro, ¿no? ¿Faltan más cosas en el mapa? Sí, ¿ok? van a salir eventos poco a poco y quizás más adelante implementen más, este, zonas aberrantes, ¿no? porque el mapa la verdad es bastante, este, grande y bueno, ya irán colocando más cositas. Vamos aquí, gente, ¿ok? porque ya he hecho el farmeo, ahí tengo mi cadáver. De hecho, este, ven esa cajita que está como con humo verde. Entonces, este, quiere decir que es donde está tu, este, tu cadáver con tus objetos, ¿ok? ¿Lo puedes recuperar? Sí, porque me miran acá, 23 horas. Así que, pues, bueno, tengo tiempo para recoger mis cosas todavía, ¿no? Me he muerto por hambre y sed, ¿ok, amigos? Así que nada, zonas donde no puedes recoger tus recursos, esto lo añadieron en una actualización. Como verán en cada zona, ¿ok? van a ver, este, por ejemplo, abajo de refugio ven una bolsita blanca, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que son zonas en las cuales vamos a poder recoger nuestros objetos si nos morimos. En cambio, en las zonas de farmeo van a poder ver la bolsita que está en color gris y tachada por la mitad. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a poder recoger nada. Si morimos, perdemos todo, ¿ok? Como en los demás survival, ¿no? que ya conocemos. Bueno, gente, vamos para acá. Listo, mis queridos caminantes. Como verán acá, tengo mi, este, mi cofre con mis objetos, así que vamos aquí y vamos a equipar, por supuesto, ¿no? Todas estas cosas, amigos, todas estas cosas las he conseguido en esta, en esta zona, ¿sí? Miren, todo esto, ¿ok? He matado a los enemigos que estaban con el arma esa y vamos a pillar todo. Venga, ya está. Perfecto. Completito, gente. La comida y todo se ha puesto ahí. Bueno, todo lo que ven acá, ¿ok? En mi bolsillo y en la saca, es lo que he recogido de esta zona, gente. Grábense bien, ¿ok? Le voy a dar unos segundos para que lo vean. Todo lo que tienen que recoger en cuestión de armas, tienen que llevarse todo, por supuesto, ¿ok? Todo esto de acá. La comida que vamos a encontrar, por supuesto, la madera que he podido farmear, ¿ok? De momento. Estos materiales que nos van a servir, por supuesto, el piñón también. La cinta americana y el piñón, gente, tienen que guardarlo como oro, gente. Como oro. Nada de que, esta tontería para qué es, no, gente, guárdenlo, ¿ok? Úsenlo en donde tengan que usarlo, en la bicicleta y ya está. Pero ¿por qué? Porque este piñón nos van a pedir para subir de nivel la mesa de reparación a nivel 3, ¿ok? Nos pide un generador y ese generador pide 20 piñones. Así que, y eso no sale a cada rato, ¿eh? Estas piecitas salen, la verdad, tardan en salir. La cinta americana también, ¿ok? Cada cofre para subirlo de nivel 2 a 3 nos pide 10 cintas y son 50 cofres. Así que, amigos, a guardar eso, ¿eh? Luego los cables, por supuesto, si alguna mesa de trabajo te lo pide y, de hecho, guardar un poquito más porque la ingeniera astía te los va a pedir. Las vendas, ¿ok? Que muy pronto las van a poder hacer, pero con las vendas simples es suficiente a los inicios, ¿ok? Para curarse y todo eso. Luego, pues, la ropa que vayan encontrando, pues, se la van equipando de acuerdo a la zona donde vayan. Incluso pueden ir sin ropa, ya lo vamos a hacer eso en un farmeo más adelante. Aquí en el pozo he dejado algunas cositas, ¿ok? Porque no todo me alcanza. He recogido esto, tomates, ¿ok? Que es muy importante. Este lázaro azul que de momento este nos cura 1500, yo les recomiendo que lo guarden. Tenemos el cordel que sí lo vamos a llevar. Los engranajes también, los harapos, el hormigón y estas cositas que la vamos a llevar, pero son para los comerciantes, así que yo recomiendo tener un cofre, ok, un cofre pequeño, con cositas para los comerciantes, que ya les voy a decir cuáles son. Y listo, nada más. De momento acá la semilla de tomate no la llevo, ¿por qué? Porque la vamos a conseguir en zonas de farmeo. Tampoco me llevo estas semillas de hierba porque la hierba no sirve para un carajo, de momento. Luego, a ver, acá había algo, creo. No, nada. De momento, acá, pues, ese palo tampoco se lo lleven, gente, porque es una basura total. Y este coche que, la verdad, está brutal, gente. Bueno, vámonos al refugio, amigos. Vámonos al refugio. Listo, gente. Bueno, estamos acá. Vamos a ir guardando algunas cositas y vamos a intentar desbloquear el sótano, ¿ok? Primero, materiales acá, por ahora, ¿sí? Hasta tener más, este, espacio en los cofres, por supuesto. Tener más cofres, que vamos a crear unos más ahora. Luego, este, las armas y la comida lo voy a dejar acá por ahora, ¿sí? Por ahora, venga. Vamos acá. Eso, ya está, gente. Bueno, ¿estamos ordenados? Sí. Venga, vamos a comer uno y vamos a beber dos de estos. Ok, listo. ¿Dónde dejamos esto? Por supuesto, las latas vacías acá y el agua por acá. Venga, que se vaya haciendo en el pozo. Bueno, ahora, este, vamos a hablar con remachadora porque creo que vamos a desbloquear el sótano, ¿sí? Esto lo voy a omitir, gente, porque de momento no, este, a ver, la historia me da igual. Vamos a matar a estos saqueadores. Venga, acá, subimos el nivel. Perfecto. Eso, muy bien. Que me, que se cargan antenas. Carajo, se la cargaron. Me jodas, tío. Pesados son. Venga, ya. Ok, listo. Bueno, este, al matar los enemigos, le salió un pequeño debuff, ¿ok? O sea, un pequeño sangrado a ellos. ¿Por qué? Porque esta arma de acá causa ese efecto. Si ustedes mantienen presionado el arma, van a ver sus estadísticas, por así decirlo, y aparte lo que provoca, ¿no? Objeto poco común. Provoca hemorragias. Así es, gente. Y lo podemos reparar una vez más. Eso está, la verdad, bastante genial. Todas las armas tienen, este, van a tener una especie de, ¿cómo se dice? Un daño adicional, ¿no? Hay armas que hacen daño de fuego, daño de ácido, en este caso, daño de sangrado, ¿no? Hemorragia. Bueno, vamos acá, revisamos la antena. Miren, tenemos acá lo que es, este, antena rota y nos pide 10, este, 10 chatarras para completarla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues buscamos, como les dije yo, en la parte de arriba, simplemente, sin movernos a otro cofre, acá directamente, pulsamos y listo. Estamos en la cajita donde tengo mis materiales. Ponemos la 10 chatarras y listo. Construir. Venga ya, reparado. Perfecto. Vamos por acá. Ok. Son misiones básicas que tenemos que hacerlas para poder avanzar, ¿ok? Ya luego, con el tema de clean, pueden, este, frenar un poco, ¿no? Las misiones e ir a farmear tranquilamente. Venga, le damos a omitir. Ok. Nos han dado unas recompensas. Por supuesto, lo dejamos acá. Energizador. Te aumenta la energía al 100. Lo dejamos ahí, gente. Para, este, casos de emergencia, ¿no? Bueno, por acá se nos ha desbloqueado lo que es las misiones diarias, ¿ok? Estas son secundarias. Estas, si no las haces, ¿ok? No pasa nada tampoco porque, miren, la recompensa diaria. Ah, bueno, esta es la recompensa se renueva. Esto lo pueden dejar acá. No se preocupen. Lo que tenemos que hacer es avanzar con remachadoras, ¿sí? Le vamos a dar acá un ruido blanco. Bueno, omitir. Vamos a ver qué dice la misión. Este, a ver, a ver, a ver. Acepta la señal, ¿ok? Acepta la señal. Vamos a la radio esta. Rat. Venga ya, no sé qué dice, bla, bla, bla. Venga, paso de esto. Gente, ustedes ya lo tienen que hacer con calma. Y vamos a ver qué, este, misión nos da. Miren, espera que venga el tío ese, ¿no? Son tres horas, así que eso ya lo dejaremos para otro video. Bueno, gente, ahora solamente queda esperar que venga el leucovix ese y ya está. O sea, ya de momento no hay nada, este, importante que hacer. Aquí en el huerto, de momento, solamente podemos cultivar lo que es. Ok, lo que yo les recomiendo cultivar solamente son los tomates, ¿ok? Ahora los tomates nada más. El trigo y la hierba no la hagan, gente. Es una pérdida de tiempo. Y acá, por supuesto, aquí está, gente. Para esto era el tema de la lata vacía. Miren, ahí está. Ok, son cositas que la verdad yo recomiendo, este, ¿cómo se llama? No, no hacerlo, ¿ok? Incluso el tomate ya no, pero por ahora sí les va a servir el tomate, ¿sí? Más adelante van a hacer lo que es este, el tema este de la, de la patata, ¿sí? Bueno, por acá tenemos el agua. Es un mapa bastante interesante porque hay bastantes recursos acá por recoger. Ok, vamos de una vez este, al tío este, nos hemos dejado nuestras cosas y a recoger todo. Bueno, gente, ya recogí mis cosas, ¿ok? De acá, del asentamiento arrasado y ahora les voy a decir qué cositas no crear, ¿ok? No crear por ahora. Este, en supervivencia básica lo que no van a crear va a ser este, la antorcha cuando la tengan disponible nivel 16. No vayan a crear esto porque es para el almacén nada más, ¿sí? Por ahora les recomiendo esto. Luego tampoco cantimploras vacías, ¿por qué? Porque en las zonas de farmeo y en algunos eventos te van a dar agua, entonces esto se va a ir juntando poco a poco, aparte todos los días te van a dar dos botellas de agua. Por ahí quizás te puedas crear un pack de 10 o de repente dos, pero ya está, ¿ok? No estés creando esas cantimploras a cada rato. Yo sé que sirve para muchas cosas, pero esas cosas que vas a necesitar de momento también te pueden salir en algunos cofres, así que de momento no te recomiendo crear estas cantimploras, ¿sí? Ahora, las herramientas de farmeo, por supuesto, si tienes los materiales yo te recomiendo que las crees, pero, pero, ojo con este detalle. Yo te recomiendo solo crear el hacha de saqueador, porque vas a necesitar en algunos casos lo que es la goma, ¿ok? Las llantas que están tiradas en los mapas de farmeo. Entonces, para pillar las llantas esas, la goma, te pide el hacha de saqueador, ¿ok? Así que yo te recomiendo pues crearte dos, ¿ok? O cuando necesites, nada más. Luego estas herramientas, sí, por supuesto, para farmear esto que definitivamente se tiene que crear, ya se queda. Las 50 cajitas que las vas a tener que llevar después al sótano, ¿ok? Bueno, o crearlas directamente en el sótano para no hacer la mudanza y así pues tener más espacio libre arriba, ¿no? Que el sótano es lo más seguro. Luego, este, pues nada más y bueno, las sacas si es que te matan, ¿ok? Aunque acá en este juego si haces las cosas bien y si sigues los consejos que te voy a ir dando en esta serie de videos, es muy difícil de que te maten en el juego, ¿ok? O sea, de repente en el almacén puede ser, ¿no? En zonas de eventos, pero en zonas de farmeo trata de no, este... Si ya tienes todo, no vayas a querer más si ya estás justo con comida, con todo, porque vas a, este, te pueden eliminar y ahí si pierdes todo, ¿eh? Ya me ha pasado muchas veces, por eso yo te lo digo. Bueno, vamos acá, al apartado de ropas. De momento acá, a ver, lo más básico que se puede crear es esto, gente. Es más, yo te recomiendo ni siquiera crear esto porque ya te voy a poner videos como farmear sin usar armadura. Es muy fácil, gente. Es que el farmeo, ok, ya sea en zonas amarillas, incluso letales, lo puedes hacer sin armadura. La cuestión es que puede ser, puede ser que te crees esta de acá, ¿no? Que es la de vagabundo. Para empezar, nada más, gente, y en los primeros niveles. Pero luego, olvídate ya de crear armadura porque en el juego te van a dar un montón de armadura. Ya van a ver, ya van a ver, y ya, por supuesto que voy a subir videos y van a ver que no voy a crear nada, gente. Nada de esto. Ok, olvídense de crear ropa acá, así que esto, pues, ni lo toquen. A no ser que, este, ustedes suban videos a YouTube y quieran hacer por ahí de repente, no sé, a veces yo me he puesto ropa, por ejemplo, para hacer el almacén, ¿no? Y bueno, ya, ¿no? Lo tengo ahí y para hacer esa tontería ya está. Pero así en plan que voy a necesitar, no, porque vas a obtener mejor equipo de acuerdo a este, cómo va subiendo de nivel, ¿no? Luego vamos al apartado de armas que tampoco yo creo armas acá. De hecho, lo único que he creado ha sido solamente, creo yo, el martillo este para... No, ¿dónde está? Bueno, el pico este para el almacén y el cóctel molotov que alguna vez creé unos cuantos, pero luego es que me dan muchísimo. Y esta hacha de bombero que talas los árboles de dos, ¿ok? O sea, gastas dos de energía nada más. Y eso, la verdad, está bastante bien. Y luego, nada, gente. Es que nada se crea acá. De momento, pues, miren, incluso la pala la podías crear porque hay algunas zonas en las cuales... Bueno, es en las zonas letales. Así que, pues, miren, los cuchillos arrojadizos. Para el tema de algunas aberraciones en eventos de sótano misterioso, ¿no? Puedes crearte algunos cuchillos. Pero ya está. O sea, es que aquí no se crea nada, gente. Porque las armas ya van a ver cómo vamos a conseguir. Y armas de fuego no te preocupes porque vas a tener. ¿Ok? De momento no es necesario este arma de fuego si no vas a ir a algún evento especial. Si es para zona de farmeo, con una lanza tosca, lo puedes hacer tranquilamente. ¿Ok? Luego vamos al apartado de equipo, que pues, de momento tampoco. ¿Ok? O sea, estas cositas, la verdad, yo no las creo, ¿eh? Ni siquiera la máscara de gas. Gente, es que ya lo van a ver. ¿Ok? Ya pide más nivel esto también, ¿no? Pero es que no. Imposible. Acá sí. ¿Ok? Acá sí tienen que crear todo. De hecho, esta mesa de identificador. ¿Y dónde está? ¿Y la mesa para reparar? Creo que es. No sé. Bueno, la de reparar ya está abajo en el sótano y esta también. ¿Ok? Y estas, sí. Hay que crearlas todas, gente. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Luego, amigos, esto por supuesto tenemos que crearlo. ¿Ok? Esto tenemos que crearlo. ¿Por qué? Porque nos va a caer suciedad, ¿sí? Y tenemos que tener eso sí o sí. Y esto tiene tres niveles, ¿ok? Y en el nivel tres te aumenta un poquito la energía máxima. Luego, el saco de dormir para que puedas, este, recuperar más rápido la energía y la vida en la base. ¿Ok? Y de momento esto es lo que está disponible. Esto de acá también. Este cartel, por supuesto, que al nivel 24 lo vamos a hacer. La cama, ¿ok? Que te pide uno de estos. El armario que ya lo tenemos, así que no es necesario crearlo. Y luego, pues, más adelante lo que es la torreta de bahías, ¿no? Que podemos crear las cuatro. Pero yo te recomiendo esperar para que te vayas a crear esta de acá. ¿Ok? Que ya te pide nivel 82 y vas a poder crearte la torreta ametralladora que es, pues, más fuerte, ¿no? Y nada más. De momento, pues, como te digo yo, el generador que pide 20 piñones, eso sí lo vas a crear más adelante. Pero ya lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Y la bicicleta que ya la tenemos, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo te recomiendo por ahora. Vamos a ir a la base a dejar algunas cositas. Y ya, pues, este, lo dejamos ahí, ¿no, gente? Vamos para allá. Ay, carajo, me trago acá. Venga, vamos. Bueno, caminantes, antes de que me muera de hambre, vamos a comer de una vez. Recuerden que pueden ponerle nombre a sus cofres, así que, pues, para que no los pierdan, ¿no? Más que nada. Dejamos todo, a ver, todo lo que se pueda. Perfecto. Acá vamos a ver, este, sí, la comida. Y bueno, vamos a crear, pues, un cofre más, ¿ok? Para estar ya preparados. Venga, cajita. Listo. Ahora, este, por supuesto, la chimenea. De hecho, vamos a crear las dos. Vamos a crear el segundo huerto también. Por supuesto, muy importante. Y acá vamos a crear lo que es este... el banco de cepillado, que es necesario. El pozo todavía no. Acá tenía que crear algo. Ah, carajo, me falta una chatarra. Pero bueno, ya tenemos una chatarra por ahí, ¿eh? Vamos a comer, gente. Vamos a comer. Venga, ya está. Tenemos varias cositas ahí para crear. Vamos a dejar esto. Venga, ya. Y vamos a colocar lo que hemos creado, ¿no? A ver, entramos al modo construcción. Vamos por acá, equipo. Y bueno, venga, vamos a colocar la mesa de carpintero por acá. Ok. Vamos a colocar las chimeneas en esta parte, ¿sí? Bueno, sí. Venga, lo coloco acá. No pasa nada. El huerto, como ocupa un solo cuadrito, lo voy a colocar por acá. Venga, ya. Ahí. Perfecto. Por ahora nada más. Y este huerto lo voy a mover también. Lo quiero cerca. Acá. Venga. Perfecto. La torreta, gente, la van a tener que ubicar aquí. ¿Ok? A esta altura de acá. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el caminante ese, el zombie. Siempre aparece por este lado. Entonces la torreta, ahí. Tenemos otra cajita más. Venga, la colocamos acá. Listo. Paredes, ok. Y muros y todo eso todavía no recomiendo crear. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, pues, de momento no es necesario. ¿Sí? Vamos a sacar estas armas de acá. Ok. Esto también. Tenemos un poco más de orden. Bueno, acá es importante el orden, gente, porque al tener tantos recursos y materiales, se pueden perder de una manera brutal, ¿eh? Bueno, con todos los recursos que ya hemos conseguido solamente en el mapa, podemos ir creando algunas cositas, ¿no? Como verán acá, incluso no es necesario tener los materiales en el inventario. Ok. O sea, a ver. Yo tengo algunos cuantos acá. Pero, pero si estamos en la base, ¿ok? Las cosas que vamos a crear lo va a contar directamente de los cofres. Así que vamos a crear este, ¿ok? El lavabo. Vamos a crear uno nada más. Vamos aquí. Este modo construcción, por supuesto. Vamos acá. Equipo. Y acá está. ¿Dónde lo vamos a colocar? Mira, al costo del pozo. Acá. A ver. Ahí está. Perfecto. Cuando tengamos suciedad, vamos acá directamente y lavarse, ¿no? Como verán, tiene dos niveles más. Ok. Que requiere mejora. Sí. Me falta este nivel 16. Todos esos materiales. Y acá. Ok. Y acá. Este. Ya es este. A ver. Nivel 16. No me jodas. Ah, ok. No. Es que tengo que crear este de acá primero. Para que me salga el último. El último nivel. Ok. Que es una bañera bastante guapa, la verdad. Bastante guapa. Y para mejorar esto... Ah, ya. Acá está. Acá está. Nada, gente. Nos pide solamente dos botellitas de agua. Y pues la podemos colocar acá directamente, ¿no? Bueno, gente. Espero que les haya gustado este pequeño video de introducción a lo que es las guías de Dawn of Zombies. Cómo deben de hacer el farmeo, los objetos y esas cositas, ¿no? La siguiente guía va a ser ya, pues, desbloqueando lo que es el sótano. Y yendo a una zona de farmeo, este, normal, ¿no? No van a hacer muchos videos. Incluso yo creo que con cinco videos guía de lo que deben de hacer. Al menos para la gente que quiere ingresar a Dawn of Zombies y no, este, morir en el intento. Tengan alguna base. Ya luego, con mi cuenta grande, puedo hacer, este, guías en los eventos más peligrosos, ¿no? Y lo puedo hacer en modo novato. No hay ningún problema con eso. Recuerden, gente, que con las herramientas de farmeo, cuatro de energía cada árbol y cuatro de energía cada bloque de piedra. Y también cuatro de energía cada barril de metal. Sí, gente. Recuerden que al usar el modo sigilo, gastamos dos de energía. Así que no lo recomiendo para zonas de farmeo. Grábense eso bien, ¿ok? Y luego ya vamos a ver el tema de cómo recuperar energía, cómo no gastar energía y todas esas cositas, ¿sí? Gente, un abrazo para todos. Mis redes sociales están en la descripción. Si este video recibe muchísimo apoyo, voy a seguir con la serie, por supuesto, ¿ok? Este, de todas maneras la voy a seguir. La voy a seguir en cinco o diez videos, lo que salga. Pero quiero que tengan esa base, ¿ok? Va a estar en una lista de reproducción aparte. Y espero que les haya gustado, gente. La verdad, diviértanse mucho. Bienvenidos a Dawn of Zombies. Y muy pronto seguiremos con más. Hasta luego, amigos.